Dios los bendiga hermanos, bienvenidos nuevamente a otro servicio por internet Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes nuevamente una vez más Adorando, ya ojalá, ya próximamente nos podamos ver en persona Y juntamente alabar al Señor todos juntos en un mismo lugar Y esperamos ese día con muchas ansias Pero por lo pronto hoy vamos a estar cantando unos cantos Esperemos que ustedes nos puedan acompañar desde sus casas Y el primer canto que vamos a cantar se titula Grande y Fuerte Grande y Fuerte es nuestro Dios 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 Vestido y Majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido y Majestad, coronado con poder Vestido y Majestad, coronado con poder Digno de toda gloria y honra sea para ti Grande y Fuerte es nuestro Dios 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 Vestido y majestad Coronado con poder Digno de toda adoración Vestido y majestad Coronado con poder Toda adoración sea para ti Amén Grande y fuerte es nuestro Dios ¿Verdad hermanos? Este próximo canto se llama Quiero levantar a ti mis manos Es un hermoso canto porque a veces en tiempos Que a veces nos sentimos débiles O sentimos que ya no podemos más En ese momento cuando nosotros levantamos Nuestras manos el Señor siempre Siempre está ahí para hacer nuestro consuelo Para hacer nuestro aliento Para darnos esas fuerzas que necesitamos Para seguir adelante Y en lo personal para mí Ha sido lo más importante Todo ese encierro porque a veces Uno se puede desesperar O pensar Oh no voy a poder No voy a poder seguir O qué va a pasar Esa incertidumbre A veces nos puede Nos puede causar algo de duda O algo de miedo Pero cuando levantamos nuestras manos Dejamos todo eso Se lo damos todo al Señor Yo le invito hermanos Que cierren sus ojos Que levante sus manos De donde esté Y permita que el Señor Haga algo en su casa En su vida y con su familia Y vamos a orar al Señor Juntos esta tarde Juntos esta tarde Quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Lleva este lugar Con tu presencia Y haz de ceder tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Creo en ti Jesús Y lo que harás en mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Yo quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Lo que harás en mí Lo que harás en mí En mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Oh Te adoramos Señor Oh Gracias Señor Porque tú eres bueno Señor Porque nunca nos has dejado Señor Nunca nos has fallado Padre Siempre estás ahí para nosotros Señor Y te queremos dar las gracias Señor Porque tú eres un Padre bueno Señor Gracias Señor Porque eres bueno con nuestra iglesia Con tu iglesia Señor Siempre nos eres fiel Padre Y te agradecemos Señor Todo este tiempo que nos has guardado Que nos has cuidado Que nos has protegido De estos males que hay en el mundo Señor Y te queremos rendir adoración a ti Padre Te exaltamos Señor Bueno eres tú Padre Te pido que la palabra que va a venir Al siguiente Padre Que sea de bendición para las vidas De mis hermanos Señor Y que tú puedas moverte Señor De una manera especial Te damos gracias Señor Te bendecimos Y lo ponemos todo en tus manos Amén Dios les bendiga hermanos bendiciones Muchas bendiciones para todos ustedes Qué gusto de poder estar hermanos Transmitiendo este último mensaje hermanos De esta forma verdad Ahorita voy a estar explicando sobre La continuidad de los servicios en línea Verdad para aquellas personas que no puedan llegar Pero ya este domingo estaremos ya reunidos hermanos Aquí en la casa del Señor Así que gracias a Dios Por ello han sido dos meses hermanos Dos meses y medio muy difíciles Mucha angustia Hermanos hemos tenido muchos días muy oscuros Pero gracias a Dios Ya estamos hermanos saliendo poco a poco Pero ya estamos saliendo La última reunión que tuvimos aquí en la iglesia hermanos Fue marzo 15 Marzo 15 Marzo 15 el domingo marzo 15 Marzo 15 Ya ese mismo día Ya se estaba dando la El anunciamiento de que Se tenían que cerrar todos los lugares públicos Entonces fue hasta el 18 En miércoles 18 Ya no se abrió la iglesia Eso fue en marzo Han pasado 10 semanas hermanos Te o yo contando aquí Permítame Dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve Y hasta el 31 Van a ser 10 semanas 10 domingos hermanos Que no se abrió la iglesia Por primera vez hermanos Se cerró la iglesia desde sus inicios Enero de 1993 hermanos Ya para 27 años Desde los comienzos Comenzamos de la nada De cero Y esto Nunca habíamos cerrado la iglesia Mire que aún en días festivos Como navidades O cuando tocaba alguna fecha especial Yo nunca, nunca cerré la iglesia Algunas iglesias se cerraba Y se entendía, no Días familiares Hay que estar en casa con la familia Pero yo siempre decidí que Que ningún servicio se cerraría Nunca cerramos Así que Pues siempre estuvimos abiertos En todos los servicios Que teníamos Ya ordenados hermanos También hermanos La razón por qué no se cerraba Porque siempre hay alguien Que necesita hermanos Siempre la iglesia Tiene que estar hermanos Abierta para cualquier necesidad Lo último que se debe de cerrar En una comunidad Es la iglesia Algo si tenemos que reconocer Al presidente Es que Lo que dijo Si es cierto hermanos La iglesia Es un lugar esencial Para la comunidad Entonces Aún en aquellas épocas Yo me recuerdo Que llegamos a tener En algunos servicios Tres, cuatro personas Pero eran tres, cuatro personas Que necesitaban estar En la casa del Señor Hermanos Entonces por ellos Que nunca cerramos Otra de las cosas Que teníamos Es que desde el principio Acostumbramos el domingo A tener un servicio En la mañana Y otro en la tarde Tampoco el de la tarde Nunca lo cerramos Muchas iglesias Cerraron sus servicios De la tarde hermanos Porque se sentían Que ya no eran esenciales ¿Por qué le estoy diciendo Todo esto? Porque por la importancia Que para nosotros Tiene hermanos El mantener la casa Del Señor abierta Y después De estas diez semanas Hermanos Pues han sido Han sido muy difíciles Tanto para su servidor Como para los La membresía De la iglesia Verdad pues Hemos tenido esta lucha Tremenda Pero gracias a Dios Hermano Parece que ya Ya es oficial Ya no hay Vuelta de hoja Ya hermanos Estamos determinados A abrir este domingo Treinta y uno Ya está autorizado Por el gobernador De California Hermanos Hermano El señor Newsom Ya nos dio La luz verde Obviamente con algunas Reglas que tenemos Que cumplir Ahorita se las voy a Mencionar Y algunas otras Indicaciones Que tenemos que hacer Entonces El presidente La semana pasada Declaró La apertura inmediata De los lugares De adoración Así que hermanos Pues ya estamos Ya no hay nada Que hasta ahorita Verdad Ya no hay nada Que nos pueda detener Estábamos todavía El domingo Entre si sí o no Por precisamente Por la diferencia Que había entre El gobierno federal Y el gobierno estatal Entonces amados Pues vamos a abrir Ya este domingo Treinta y uno Día de Pentecostés Vamos a tener Gloriosos servicios Muy bien hermanos Para la apertura O reapertura De la iglesia Hermanos Vamos a Vamos a lidiar Con esto En esta exposición Obviamente es una enseñanza Voy a Voy a Citar las escrituras Hermanos Y al mismo tiempo Vamos a dar información Como lo hemos estado Haciendo las últimas semanas Ya no vamos a dar Los números hermanos Usted puede entrar A internet Y mirar los números No ha subido mucho Doscientas setenta Y tantas víctimas Aquí en el condado Rivetsay En los últimos Dos meses Tres meses hermanos Y subió a trescientas Dos Me parece que van Ahorita Hermanos No ha sido Una pandemia Tan 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 crítica Hermanos Como las que se han tenido En la historia De la humanidad Se siente mucho La muerte De todas las personas Hermanos Somos sensibles Pero gracias a Dios Que no pasó a más Hermanos Entonces En una Vuelvo a repetir En un condado De dos Punto dos O dos Punto tres Millones De habitantes Que hayan muerto Trescientas personas Pues bien decía El sheriff Bianco A cero 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 Punto tres Por ciento De la población Es demasiado Demasiado Bajo Me parece Que hay temores Mal infundados Y miedos Mal infundados Hermanos Entonces Nosotros como iglesia Tenemos que ser Evaluar mucho esto Muy bien Pues esto Para la reapertura De la iglesia Hermanos Lo vamos a hacer Contestando a tres Preguntas Tres preguntas La primera pregunta ¿Por qué reabrir En este tiempo La iglesia? ¿Por qué estamos Tan apresurados En reabrir? ¿Por qué debemos De reabrir Y no mantenernos Cerrados Hermanos? Esa es una Muy buena pregunta Que voy a tratar De responderles De contestarles La segunda Es ¿Cómo Vamos a reabrir La iglesia? ¿Cuál Van a ser Los parámetros Las instrucciones Las reglas Que se tienen Que seguir Hermanos? Y luego También Número Tres ¿Cuál Va a ser Nuestro Comportamiento Y nuestra Actitud En la Reapertura De la iglesia? Hermanos Son las tres Preguntas Que en base A estas tres Preguntas Yo quisiera Hermanos Dar la información Y meditar También en la palabra Del Señor Hermanos Ya cuando Vengamos aquí A la casa Del Señor Hermanos Tendremos un tiempo De adoración Lindo Tenemos hermanos Un tiempo De oración Juntos Bendeciremos Al Señor Y vamos a ver La gloria De Dios Hermanos Y el Espíritu Santo Nos va a bendecir Grandemente Muy bien Entonces Comencemos Con la primera Pregunta ¿Por qué Reabrir En estos Tiempos Hermanos Tiempos Peligrosos Para algunas Personas Todavía Leamos Timoteo A primera De Timoteo Capítulo 3 Versículo 14 Al 15 Hermanos Primera De Timoteo Capítulo 3 Versículo 14 Al 15 Pablo Le dice Esto a Timoteo Y en esta ocasión Porque Pablo Siempre fue Muy enfático En que la iglesia Es el cuerpo De Cristo No el edificio No el lugar De la asamblea Ni de la reunión Siempre enfocó Enfatizó Que la iglesia Es hermanos El cuerpo De Cristo O sea Los miembros Que las personas Que han recibido A Cristo Y que ahora Forjan O forman Hermano Una Un conjunto De personas Que entonces Hermano Le dan vida A lo que es La iglesia Y la palabra Iglesia Viene del griego Eclesia Que significa Hermanos En sí Asamblea Entonces Tiene las dos Conotaciones El significado Espiritual Que es Todas las personas Que han recibido A Cristo Que ahora Son la iglesia Que son el cuerpo De Cristo Pero también Pero también Se refiere A la reunión De los santos La asamblea La congregación Cuando se unen Como dice Hebreos No dejaos De congregar Como algunos Tienen por costumbre Hermanos Entonces precisamente Aquí Pablo Se refiere A ese A esa área Hermanos De la iglesia La de la asamblea La de la congregación Porque hermanos Leamos el texto Esto te escribo Aunque tengo la esperanza De ir pronto A verte Para que si tardo Sepas Cómo debes Conducirte En la casa De Dios Sepas Cómo debes Conducirte En la casa De Dios Que es La iglesia Del Dios Viviente Columna Y baluarte De la verdad Mire las Instrucciones De Pablo Hacia Timoteo Son las siguientes Le da Le da La autoridad La investidura Para corregir Para instruir Para enseñar A un grupo De congregantes A un grupo De personas Que forman La iglesia Entonces Ahí en ese punto Es donde Pablo Le está diciendo Cuando vayas Con ellos Y te reúnas Con ellos Te estoy dando Las instrucciones Para que sepas Para que tengas El conocimiento De cómo debes De conducirte En la casa De Dios Casa de Dios Puede ser un hogar Una casa secular Puede ser un patio De una casa Puede ser Este lugar De cuatro paredes Donde yo estoy En este momento Puede ser un lugar Comercial Se vuelve Casa de Dios Cuando los santos Se reúnen Hermano Cuando la iglesia Del Dios viviente Se reúne Cuando el cuerpo De Cristo Se reúne Entonces se vuelve Casa de Dios Entonces dice La escritura Que es la iglesia Del Dios viviente Y que también A su vez Es columna Y baluarte De la verdad Miren Cuando yo pensaba Mucho en misiones Sigo pensando Verdad Seguimos Somos una iglesia Muy misional Muy misionera Yo siempre pensé En esto Cuando vas A una comunidad Pobre Cuando vas A una A una nación Donde hay Una extrema Pobreza Donde hay Mucha necesidad Es muy bueno Y lo hemos hecho Y lo seguimos haciendo Lo estamos haciendo Ahora en Venezuela El de El de llevar Brigada médica Llevar alimentos Llevar ropa Ayudar al pobre Vestir al pobre Bendecirle Pero lo mejor Que puedes hacer Por una comunidad Con extrema pobreza O con una comunidad Con mucha necesidad Hermanos No tanto es Suplir su necesidad Inmediata Que es bíblico Y es necesario Pero lo mejor Que puedes hacer Es darle un obrero Por eso Por muchos años Nosotros como iglesia Sustentábamos obreros Que comenzaban obras En algunas aldeas En algunas En algunos barrios Difíciles En algunas En algunas naciones De Centroamérica Y Sudamérica Entonces Para nosotros Eso fue muy importante Porque lo mejor Que le puedes dar A una comunidad Es un obrero Un siervo Un ministro Un pastor Un evangelista Un misionero Alguien que vaya Y se siembre Con ellos Se quede con ellos En su comunidad Y que establezca Una iglesia Porque la iglesia Es columna Y baluarte De la verdad Porque aquello Que podamos dar Económicamente Vestidura Alimento Va a suplir Su necesidad Inmediata Pero es temporal Pero si le das Hermanos A un obrero Él va a suplir La necesidad Espiritual Que va a trascender Para la vida eterna Por lo tanto Para nosotros Lo más importante Es establecer La iglesia En las comunidades Esa es Hermanos La base Para poder Ser la luz Para el mundo Y la predicación Del evangelio Solo La iglesia local Viene a tomar Una posición Y un lugar Importantísimo En toda comunidad Porque representa El reino De los cielos Entonces Para mí hermanos Personalmente La iglesia Por ello es que Siempre debe De estar abierta Siempre debe De estar En adoración Siempre debe De estar En oración Y también Siempre debe De estar Predicando El evangelio De nuestro Señor Jesucristo Porque es La luz Porque es La lámpara Para la comunidad Amados Entonces Para mí Es muy importante Que la iglesia Permanezca Abierta Que haya Un lugar De adoración Que haya Un lugar Que represente El reino De los cielos Para la gente Inconversa Para el mundo Que sea luz En medio De las tinieblas Que venga Hermanos A darle Bendición A la humanidad Y por ello Hermanos Es que siempre Hemos enfatizado Eso Tanto el obrero Como la iglesia Local Hermanos Entonces ¿Por qué vamos A reabrir En tiempos Como estos Hermanos Porque también Hay cuestionamientos Algunos dicen La iglesia Debería De permanecer Cerrada Porque es un lugar Público Y se pueden Contaminar Y puede haber Muchas situaciones Difíciles Y yo entiendo Yo entiendo Los miedos Y los temores De las personas Pero la iglesia Necesita abrir Porque la iglesia Hermanos Es la representación Del reino De los cielos Encima De todo esto Hermanos Tenemos que Entender algo Necesitamos Volver A reabrir La iglesia Porque no hay Una solución Inmediata ¿Qué estoy diciendo Con esto? Y se lo dije La semana pasada Sencillamente Amados No hay una vacuna En este momento No hay hermanos Una solución A este problema No podemos Quedarnos encerrados Hermanos Hasta que Aparezca la vacuna Y luego también Les mencioné La semana pasada Que cuando Aparezca la vacuna Se la va a poner Usted O sea Se la va Se va Va a permitir Que se la Que se la pongan Recuerde que Yo les mencionaba Que en la mitad De la congregación No se puede ponerle El flu chat La vacuna Contra la Contra la gripe Que es mucho Más sencilla Ahora imagínese La que es Hermano Contra el coronavirus Va a ser tremendo Entonces No podemos Permanecer encerrados Hasta que Aparezca una vacuna O hasta que Esto se vaya Porque sencillamente Esta enfermedad Esta pandemia Va a permanecer Así como permanece Algunas otras Enfermedades Simple y sencillamente Que se tiene que Aprender A sobrellevar Y a vivir la vida Aún hermanos Con esta situación Entonces Una de las Primeros lugares Que debería De abrir No son Los casinos No son Hermanos Los lugares De vicios Las barras Los lugares Deportivos Los primeros lugares Que deben De estar abiertos Y como dijo Trump Son esenciales Es la casa Del Señor Hermano El lugar De adoración Entonces Necesitamos Volver Primero Primeramente Porque no Hay una Solución Inmediata También Hermanos La iglesia Debe de dar Testimonio A la comunidad En medio De tiempos Como estos De tiempos Difíciles Nosotros Deberíamos De tener El lugar Abierto Lo hemos Hecho De cierta Manera A través Del internet Y todo esto Hermanos Siempre Ministrando Siempre Orando Siempre Cumpliendo El propósito De Dios Hermanos Porque somos El testimonio Hermanos Debemos Darle Testimonio El ejemplo Este testimonio Y ejemplo Tiene que ver Hermanos En nuestro Comportamiento También Miren Me sorprendió Hermanos Miré El lunes El periódico Ya le habían Anunciado Que yo veo Leo Todos los días No lo leo Nomás Lo ojeo El periódico De aquí Del condado Riverside Un periódico De muchos años Con una trayectoria De todo el condado Riverside Que es el Enterprise Y el lunes Me sorprendió Que trajeron Un anuncio De una iglesia Local De aquí Del área De me parece Que Murrieta O Temécula Verdad Una iglesia Mediana Grande Hermanos Que tuvo Su reunión Y pues Subieron Las fotos Tomaron Las fotos Donde estaba Toda la congregación Sin ningún Sin ningún Cuidado Sin ninguna Sin ninguna Regla Simple y sencillamente Todo el grupo Junto En la casa Como En la casa De Dios Como si Nada Hubiese Pasado Entonces Ese es un Para mí Verdad Para mí Hermano Ese es un Mal ejemplo Porque no Estamos obedeciendo A las reglas Yo entiendo La cuestión De la fe La cuestión De los milagros La cuestión De Dios No va a proteger Y bueno Hermanos He tratado De ser De balancear Las cosas Pero ese Es un Mal ejemplo Entonces Se tiene que Abrir Hermano Porque tenemos Que ser Los primeros En la línea Y al mismo Tiempo Dar ejemplo De cómo Se hacen Las cosas De buen Comportamiento De sujeción De sumisión Independientemente Si esta es una Gran pandemia O no es una Gran pandemia Sencillamente Hay reglas Por ejemplo La ciudad De Perris Estableció Que es obligatorio En todo lugar Público Llevar hermanos La boca Cubierta Con una Con una Mascarilla Una mascarilla Facial Entonces Hay que llevarla Simple y sencillamente Porque esas son Órdenes Ahora bien Muchos creyentes Hermanos Se molestan Se enojan Y se revelan Contra las autoridades Diciendo yo no lo voy a hacer Mire Cuando el pastor O cuando su servidor Se va a revelar Contra las autoridades El día Que ellos No me dejen Predicar a Jesucristo Como único Y suficiente Salvador El día De que ellos Abran los casinos Como ya los han abierto Y que le digan a la iglesia Los casinos Si pueden estar abiertos Y la iglesia no Entonces yo entraría En rebeldía Pero hermanos No se trata Hermanos De esto De que El gobierno O las instituciones Nos están Obstaculizando Así como Fueron cerradas Las iglesias Fueron cerradas Las cantinas Fueron cerrados Los lugares De vicio Fueron cerrados Los negocios Y ahora que se está Reabriendo Pues también se está Incluyendo la iglesia No hay por qué Entrar en esa actitud Entonces hermanos La iglesia Debe de dar testimonio Y ejemplo A la comunidad ¿Por qué debemos ¿Por qué debemos De abrir en estos tiempos? Porque necesitamos Volver Porque no hay Una solución Inmediata Número dos Porque la iglesia Debe dar testimonio Y ejemplo A la comunidad Y número tres Porque no podemos Dejar de adorar A nuestro Dios Hermanos Porque nuestro Dios Merece toda la honra Y toda la gloria Porque donde están Dos o tres congregados En su nombre Dice la palabra Del Señor Ahí está su presencia Ahí está su gloria Y porque el pueblo Hermano Tiene que reunirse Para glorificar a Dios Para recibir palabra Para orar juntos La unanimidad Del cuerpo de Cristo Hermanos La coinonía Del cuerpo de Cristo Es muy importante Es bíblica Y es correcta Ante los ojos de Dios Por lo tanto hermanos Esos son los tres puntos ¿Por qué vamos A reabrir la iglesia Ya en tiempos Entre paréntesis Peligrosos? Porque la iglesia Porque no hay Una solución inmediata Y porque todos Están volviendo A su actividad normal Y la iglesia Necesita volver A su actividad normal Hermanos La iglesia Debe dar testimonio Y dar ejemplo A la comunidad Y no podemos dejar Debemos Más bien de adorar A nuestro Dios Hermanos Con libertad Ahora bien Viene otra parte Hermanos La número dos Pregunta número dos ¿Cómo vamos A reabrir La iglesia Hermanos? Déjenle leer Una escritura De Romanos Capítulo 15 Versículo 13 Al 14 Que es una escritura Únicamente de referencia Como la de primera De Timoteo Que acabamos de leer Dice Y el Dios De esperanza Os llene De todo gozo Y paz En el creer Para que abundéis En esperanza Por el poder Del Espíritu Santo Somos del pueblo De la esperanza Somos el pueblo Del gozo Del regocijo Somos el pueblo De paz No tenemos Miedo Ni temores Hermanos Confiamos En el Señor Amén Es lo que la palabra De Dios Nos está diciendo Versículo 14 Pero estoy seguro De vosotros Dice el apóstol Pablo A la iglesia De Roma Romanos Hermanos míos De que vosotros Mismos Estéis llenos De bondad Llenos De conocimiento De tal manera Que podáis Amonestaros Los unos A los otros Nos llama Estar llenos De conocimiento Y llenos De bondad Porque a la hora De enseñar A la hora De exhortar Se tiene que hacer Con misericordia Con nobleza Con bondad Pero hermanos Si con mucho Conocimiento Tanto de lo bíblico Como de lo secular Inteligencia Yo les hablaba La semana pasada Hermanos Sobre la sabiduría Y la prudencia Hermanos Dos cosas importantes Y la sabiduría Es que la aplicación Del conocimiento De tal manera Que podamos Amonestarnos Esta palabra Amonestar Es corregirnos Ayudarnos Proveernos De ese mismo Conocimiento Y hacer las cosas Unánimes Y juntos Para la gloria De nuestro Dios Hermanos Ahora si Hermanos Les dije Hace El día 15 De marzo Hermanos Como les mencionaba Hace un momento El día 15 De marzo ¿Cómo vamos a afrontar Esta pandemia Y esta situación? Y yo les dije Hermanos Y se los he repetido Durante todas estas semanas Últimas 10 semanas Con paciencia Discúlpeme Con fe Y con responsabilidad Obviamente con paciencia ¿Verdad? Pero aquí es Fe Y responsabilidad Vamos a actuar Como hombres y mujeres De fe Hermanos Hombres y mujeres De Dios El cuerpo de Cristo Hermanos Valiente Fe Confiamos Esperamos Y mire Y mire que Dios Nos honró Dios honró Hasta aquí Por lo menos Dios honró Nuestra congregación No permitiendo Que ningún miembro Del cuerpo de Cristo Hermanos Esto entrase En algún problema De esta enfermedad Tampoco hermanos En su mayoría Casi nadie Perdió su empleo Y los que Algunos que perdieron Su empleo De alguna manera Se han mantenido Ocupados Dios los ha bendecido Hermanos Bien dice la palabra Del Señor Hermanos Que Él reprenderá Por nosotros Al devorador Así que Hemos sido Muy bendecidos Ahí actuó Nuestra fe Y también Nuestra responsabilidad Al obedecer Cerrar la iglesia Hacer todo Por internet Hermanos Y hacer las cosas Conforme a los Reglamentos Que se nos Establecieron Con fe Y con responsabilidad Hasta aquí Vamos bien Ahora bien Hermanos Como vamos A reabrir Pues la palabra Que se está Dando mucho En los seculares La nueva Normalidad Cuál va a ser La nueva Normalidad Y esta misma Palabra La tenemos Que aplicar Nosotros Como vamos A reabrir Hermanos Bueno El viernes Pasado Me parece Verdad A ver Si estoy Bien Trump Dijo Indispensable Es que se Abran Ya Los lugares De adoración El gobernador Del estado De california Dijo Espérame A donde Vas Rápidamente Puso Un No tan Not so fast No tan rápido No tan rápido Y luego Eso fue Ya para el lunes Hermanos Ya nos da Una lista De recomendaciones De cómo Se debe De hacer Recuerde Que nada Esto va A estar Por lo menos En el condado De riverside Nada de esto Va a ser Hermanos Reafirmado Por las leyes Quiere decir Que si No lo haces No estás Quebrando Una ley No vas A ser Arrestado Tampoco Vas a ser Multado Según El sheriff Bianco Entonces Pero si Nos dieron Recomendaciones Y volvemos A lo mismo La iglesia Es ejemplo La iglesia Es una Iglesia Ordenada La iglesia Es sometida La iglesia Es mientras No toquen Esas áreas Sensibles Cuáles son Las áreas Sensibles Que le Mencioné Hermanos Que no Nos permitan Reunirnos Que no Nos permitan Predicar El evangelio Hermanos Lo demás Hermano Bien nos Podemos Un problema Porque así Nos enseña La palabra Del señor Entonces Vamos Son varias Las cosas Que nos Dieron Pero nomás Les voy A dar Las que Corresponden A la Congregación Porque hay Indicaciones Que nos Dieron Al staff A la Directiva También Hermanos El orden De la Limpieza La desinfectación De los lugares Que todo eso Lo hemos Estado cumpliendo Bien hermanos A la fecha El lugar Se ha estado Limpiando Se ha estado Desinfectando Hermanos Cuando usted Llegue Va a encontrar A un lugar Muy limpio Hermanos Y aún Después de cada Servicio Va a haber Una pasadita A las sillas Hermanos Y a las Manijas De los De las Entradas De las Puertas A los Baños Etcétera Pero yo Quiero Quiero Mencionar Lo que Corresponde A los Fieles A los Visitantes A los Hermanos Que van A estar Congregándose Comenzando Este 31 De mayo Este domingo Que viene Primeramente Una de las Indicaciones Que se nos Dio Es que se Debe De reducir La El Número De Congregantes A un 25% Sin que Pase Más De 100 Imagínese Hermanos Entonces Esto va a estar Un poquito Difícil Para muchas Iglesias Además Las Iglesias Que son Numéricas Grandes No van A poder Cumplir Con esta Con esta Situación En el Caso Nuestro Hermanos Pues Hermanos Nosotros Tenemos Un promedio Me parece La última Vez Que lo Mirábamos Como en 200 250 Familias Un promedio De 3 De 2 A 3 Personas Algunos Tienen 4 5 Por Familia Estamos Hablando De Unos 600 700 Personas Que Más O Menos Son Las Que Se Ministraban Semanalmente En la Iglesia Miren Esto Hermanos Nos No Nos Es Complicado Porque Nosotros Teníamos Ya 4 Servicios El Domingo Y Solamente Solamente Uno Se Nos Alcanzaba A Llenar Y Ya No Se Llenaba En Su Totalidad Porque Habíamos Abierto Otro Servicio Entonces De Los Cuatro Servicios El Principal El De Las 11 30 De La Mañana Que Es El Más Saturado Que Se Recibían En El Santuario Los Adultos No Jóvenes Sino Niños Entonces La Capacidad Del Edificio Hermanos En Su Totalidad Sillas Lo Habíamos Reducido Únicamente A 300 No Usando El Balcón Sino Únicamente La Parte De Abajo Hermanos Ahorita En Este Momento Estoy Reduciéndolo A Unas 160 170 Sillas Eso No Quiere Decir Que Van A Que Vamos A Ocupar Las 170 Sillas Pero Que Haga Espacio No Vamos A Se Van A Poder Sentarse Juntos No Vamos A Separar Las Sillas Lo Que Vamos A Separar Son Las Personas Entonces Vamos A Reducir El Sillaje Vamos A ver Si Podemos Cumplir Esto De La Ocupación Rebajarla Al 25 Por Entonces Si El Edificio Sentaba 400 En Su Totalidad Pues Vamos A Tener Que Sentar Únicamente 100 Entonces Podemos Trabajar Con 100 120 130 Sillas Me Parece Que Vamos A Estar Bien Entonces Lo Que Vamos A Hacer Hermanos Es Que Estoy Trabajando En ello Reduciendo El Sillaje Cuando Usted Venga A La Casa Del Señor Hermanos Usted Va A Encontrar Grupos De No No Estar Hermanos Totalmente Reducido A Dos Sillas Sino Tres Y Luego Va Haber Otros Espacios De Cuatro También Habrá Hermanos Unos Espacios De Dos Para Las Personas Que Vienen Solitas Esto De Dos Sillas O De Una Silla También Posiblemente Los Tengamos Entonces Tendremos Esos Lugares De Tres Y Cuatro En Su Mayor Dos Sillas Una Silla Pero Separado De Los Demás Entonces Vamos A Hacer Uso De Todo El Espacio Que Tengamos Aquí En La Casa Del Señor Hermanos Entonces Ese Es el Distanciamiento Que Nos Están Pidiendo La Ocupación De Las Sillas Y Como Les Dije Teníamos Ya Cuatro Servicios Nuestros Sugieres En La Discusión Que Teníamos El Domingo Pasado Me Decía Los En Encargados De Los Sugieres 70 80 Adultos En El Primer Servicio Ya El Segundo Que Es El Inglés Hermanos Ya Tenía Una Cantidad Un Poquito Más Fuerte Siempre Tenía 100 Algunas Veces Llegaron A 150 Así Cuando Venían Todos Cuando Venían Todos Los Jovencitos Pero 100 120 A veces A veces Bajaba 80 Así Hermanos Y Luego Ya Teníamos El Servicio Fuerte El De Las 11 Que Ese Si Pero Pero Si Llega A Llegar A Arriba Las 250 Personas 250 Adultos En La Iglesia Recuerde Que Son Solo Adultos Hermanos Recuerde Que En El Otro Edificio Teníamos Los Niños Los Jóvenes En Diferentes Clases Y Diferentes Actividades Entonces Hermanos Esos Esos Los Números Que Más O Menos Manejábamos Entonces Ya Por La Tarde Ya Teníamos También Otras 70 80 Personas Cuando Mucho 100 120 Cuando Venían Así Bastantes Hermanos El Domingo Por La Tarde Entonces Esos Son Más O Los Números Que Manejábamos Solo Nos Va A Ser Difícil Lo Único Que Tenemos Que Trabajar Un Poquito Es Con El De las 11 Hermanos Cómo Podemos Reducir Y También Estoy Creyendo Hermanos Que No Van A Venir Muchos Hermanos Ahorita Les Voy A Explicar Eso No Van A Venir Mucha Gente O sea Nos Va A Faltar Muchas Personas Entonces Yo Creo Que Vamos A Estar Muy Bien Ahorita Le Voy A Dar Las Indicaciones De Cómo Lo Coca Hermanos Esta Va A Ser Muy Importante Va A Ser Reforzada Por El Pastor Yo La Voy A Usar No Voy A Ser Como El Presidente Trump O Como El Señor López Obrador En México Verdad Que No La Quieren Usar Me Parece Un Poco Bueno No Vamos A Hablar De Política En Este Momento Hermanos Pero Pero Si La Vamos A Usar Todos Los Líderes La Van Usar Obviamente Hermanos Los Que Vamos A Estar En El Púlpito Enseñando Vamos A Tratar Pero Si No Pueden Los Que Están En El Púlpito Se La Van A Quitar Obviamente De La Primer Silla Al Púlpito Va Haber Un De Un Espacio Como De 14 A 16 Pies Eso No Hay Ningún Problema Hermanos Dejemos Que Complicar A usted Nada Porque Usted La Va A Traer Puesta So Más Bien Nosotros Los Que Estaremos Detrás Del Púlpito Seremos Los Que Vamos A Estar En Mayor Riesgo Que Los Que Van A Estar Sentados O Vamos A Tomar Ese Riesgo Vamos A Seguir Orando Y Vamos A Hacerlo Bien Así Que Por favor Llegue Usted Con Una Máscara Facial En La Boca Es Muy Importante Amados No Por Favor Mire Yo Entiendo Que Usted Es Una Persona De Mucha Fe Que No Necesita Que Dios Lo Cuida Pero No Lo Va A Ser Por Usted Lo Va A Ser Por Alguien Más Por Los Hermanos Por Respeto A Los Hermanos Ahorita Voy A Explicar Más Esto Obviamente Hermanos Número Tres Vamos A Evitar El Ahora Nos Saludamos Así Vida Así Que De Lejitos Todos Hermanos Guardando Nuestro Espacio Verdad Yo Sabe Que Su Pastor Es Mucho De Abrazo Mucho De Saludo De Apretón De Manos Pues Ya No Voy A Voy De La Iglesia Porque El Pastor No Me Saludó Bueno Si Se Va Váyase Pues Pero Pero No Pero Pero Mi Intención Si Es Amarle Así Que Por Favor No Se Vaya Sentir Mal Evitar El Contacto Físico Los Caliente Hermanos Y Usted Llega Y Se Estaciona En Lo Que Camina Debajo Del Calor De Afuera A La Puerta De La Iglesia Posiblemente Le Suba La Temperatura De Su Cuerpo Y Si Nosotros Lo Medimos Verdad A Lo Mejor Va A Salir Más Alto De Lo Que Es Entonces Pues Está En Veremos No Vamos A Tener Ahí Los Aparatos Listos Para Para Tomar Temperaturas Pero Hermanos No Sabemos Si Lo Vamos Ahora Si Se Le Pide Que Se Permita Por Favor Tomar La Temperatura Si Alguien Le 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 Pistolita Verdad Con Una Lucecita Roja Y Se La Pone Ahí En La Frente No Vaya Pensar Por Favor Que La Marca De La Bestia Que Es el 666 Y Que Es El Anticristo Y Que Ya Es La Gran Tribulación No Por Favor No Piensen Eso Se Los Pido En El Nombre Del Señor No Hermanos Si Son Las Medidas Que Nos Están Pidiendo Que Hagamos Hermanos Son Es Lo Pero También Pienso En Personas Que No Tienen Tanta Fe Como Algunos De Ustedes La Tienen Así Que Por Favor Amados Del Señor No 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 Entremos En Controversia Con Esto Si Así Que Posiblemente Revisemos La Temperatura De Los Hermanos Cuando Van Entrando En Los Servicios Hermanos Obviamente Para Ayudarnos Un Poquito Más Con La Cuestión Del Espacio Los Números Quiero Decirles Que Las Primeras Dos Semanas No Va Haber Actividades Ni Para Nursery Ni Para Los Ni Menores De 13 Años En Los Servicios Son Únicamente De Las 11 30 Y De Las 6 Y Del Miércoles Tendremos Actividad Para Los Jovencitos Mayores De 13 Años Hermanos En Los Salones Obviamente Porque Un Jovencito De 13 Años Ya Entiende Que Debe De Mantener Posible Para Que Se Sometan Y Hagan Las Cosas Correctamente Por Lo Menos En Lo Que Corresponde A La Iglesia Se Va A Hacer Bien Lo Que Las Personas Hagan En Su Casa Eso No Nos Corresponde A Nosotros Hermanos Lo Que Si Se Reúnen En Un Parque Si Se Reúnen Las Familias Nosotros Yo Solamente Estoy Tomando Las Medidas Para La Congregación Para La Iglesia Cuando Nos Reunimos Hermanos Entonces De Los Cuatro Servicios El Domingo Los Dos Primeros No Va Haber Actividad Obviamente El De Inglés Pues Los Jóvenes De 13 Años Pueden Estar Aquí Adentro Que Bien Les Hace Falta Estar Con El Grupo Adorando Al Señor Y Escuchando La Palabra En Su Idioma Hermanos Y Hermanos El De Si Usted Como Padre De Familia Le Acompaña A Su Niño De 12 8 9 5 Añitos Puede Entrar Con Él Aquí A La Congregación Puede Entrar Aquí Al Templo Con Ellos Los Sugieres Que Le Van A Preparar El Lugar Para Que Se Siente Hermanos Obviamente Cuando Entre Pues Vamos A Entrar En Ordenadamente Ya No Podemos Entrar Como Entrábamos Antes Que Ana Lo Sugieres Que Va A Ser También Un Poquito Difícil Entiendo Que A La Mejor Aparece Un Poco De Caos Va A Haber Gente Que Se Va Incomodar Es Que Yo Tengo Ya Mi Lugar En Donde Yo Me Siento Y Aquí Nadie Me Va A Quitar Y Todas Esas Cositas Vamos A Ver Cómo Lo Resolvemos Verdad Así Que Hermanos El Servicio Vamos A Administrar De Trece Años Para Arriba Por Lo Menos En Las Primeras Dos Semanas Luego Pautadamente Se Va A Abrir El Nursery Pautadamente Se Van A Abrir Las Escuelas Dominicales Y Las Actividades Para Los Niños Hermanos Señor Nos Va A Ayudar Otra Cosita Que Neitamos Hacer Para Que Nos Ayuden Un Poquito Con Esto De De Los Servicios Les De Las 11 Es El Que Posiblemente Nos De Problemas Entonces Voy A Pedirles Un Favor Comenzando De Mañana Jueves Jueves Y Martes Va A Haber Una Persona Bilingüe En El Teléfono De La Iglesia 951 940 6002 Que Es El Número De La Oficina De Aquí De La Iglesia Hermanos Va Haber Una Una Persona Que Va A Estar Recibiendo Las Llamadas Y Voy A Pedir De Favor Hermanos De Favor No Es Obligatorio Hermanos No Quiero Forzar A Nadie Nomás Les Estoy Pidiendo Que Nos Ayuden Para Reorganizarnos Reestructurarnos Reinventarnos De Cómo Vamos A Recibir A Los Hermanos Darles Un Buen Servicio Darles Que Usted Tenga Su Lugar Que Nos De Una Llamadita Hermanos Llámenos Por Favor Entre Las Mi Esposa Mis Tres Hijos Mis Dos Hijos Invité A Mi Amigo A Mi Cuñado A Mi Hermana Invité A Otra Familia Que Viene De Otro Que No Es Creyente Y Le Queremos Dar Un Lugar Entonces Ya Nos Da El Número Y Nosotros Comenzamos A Medir Si Vemos Que Vamos A Tener Mucha Gente En Algún Servicio Vamos A Suponer Que Comenzamos Pues Entonces Hablar Con Algunos De Confianza Y Pedirles Hermano Porque No Porque No Se Viene Mejor Al De Las O O Al De Las Seis De La Tarde Si Nos Comunicamos Y Nos Organizamos Podemos Hacerlo Bien Hermano Y Puede Haber Comodidad Y Podemos Estar Todos Seguros Y Confiados Y Podemos Cumplir Las Reglas Y No Hermanos Entrar En Conflictos Ni En 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 Pleitos Pero Todo Depende De Ustedes Entonces Martes Y Jueves Entre Las 10 De La Mañana Y 3 De La Tarde Les Voy A Pedir Por Favor Que Den Una Llamadita Una Llamadita A La Persona Que Les Va Atender Va A Ser Una Persona Muy Amable Es Bilingüe Y A Cualquier Servicio De Los Cuatro Del Domingo Hermanos Usted Puede Decirle Vamos A Llegar A Tal Servicio Esto Ahí Somos Tantos Y Ya Nosotros Nos Organizamos Para Ellos Así Que Pues Eso Es Hermanos El Cómo Vamos A Reabrir La Iglesia Entonces Usted Va A Llegar Ya Llamó El Jueves O sea Mañana Usted Llama El Domingo Llega Cuando Usted Llegue Hermanos Obviamente Lo Van A Recibir En Le Van Arrimar Otras Dos Sillas Para Que Esté En El Grupo Junto Los Que Vienen Juntos En Automóvil Las Familias Si Son Dos Familias Vienen En Vehículos Diferentes Pues Se Van A Sentar Lo Que Queremos Es Sentar A Las Familias Juntas Los Que Vienen Juntos Los Que Vienen Solitos Pues También Tendrán Su Su Espacio Para Estar Solitos Hermanos ¿Y qué Pasa Si Alguien Sale Positivo Pues Hermanos No Positivo Del Coronavirus Sino Que Sale Con Temperatura O Que Viene Con Algunos Síntomas Bueno Pues En Ese Momento Con Mucho Gusto Ponemos Alguien Que Vaya Y Lo Lleve Al Centro De En El Centro De 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 Pruebas Hermanos Que Está Aquí En El Fairground De Perris Aquí Junta Ahí Está Ahí Están Hermanos Revisando No Sé Si Abren El Domingo Pero Nosotros Le Ayudamos Lo Llevamos Ahora También Se Recomienda Que Si Usted Tiene Síntomas De Resfrio Se Quede En Casa Por Favor Si Tiene 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 Algún Problema De Del Iqueo Nasal Hermano Por Favor Quédese En Casa Ayúdenos Ayúdenos Por Favor Hay Gente Que Andan Ahorita Ya Sin Mascarilla Y Andan Muy Muy Esto Muy Muy Cómodos Y A veces Yo Soy Bien Tremendo A veces Me Le Domingo Ahora Bien Vamos A La Última Pregunta ¿Cuál Va A Ser Nuestro Comportamiento Y Nuestra Actitud En La Reapertura El Apóstol Pablo Tuvo Tuvo Muchos Problemas Con Los Problemas Que Estamos Acarreando Hoy Es Que La Humanidad Sigue Siendo La Misma Y El Pecado Es El Mismo De Siempre Mire Hay Una Escritura En Romanos Capítulo 14 Versículo 22 Que Dice La Palabra Tienes Tu Fe Y Es Una Pregunta Para Contigo Delante De Dios Dice Una Discúlpenme Lo Leí Mal Tienes Tu Fe En Pregunta Tenla Para Contigo Delante De Dios Bienaventurado El Que No Se Condena A Sí Mismo En Lo Que Aprueba Ahora Esta Escritura De Romanos Capítulo 14 Si La Comparas Con Primera De Corintios 8 Problemas Que Había En Aquel Tiempo Sobre Los Alimentos El Judío Siempre Fue Muy Estricto En Su Estilo De Comer Porque En La Ley Se Le Estableció Y Se Le Dijo Que Debería De Comer Y Que No Debería De Comer El Judío No Lo Puedes Hacer Comer Camarones Por Ejemplo Y Los Mexicanos Para Los Camarones Son Bárbaros Hermanos Ahora Ya Como Creyentes Mire No Voy A Entrar En Esta Cuestión Después Se Lo Explicaré Pero Pero La Razón Por Que Dio Dios Algunas 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 Formas De Cómo Se Debe Alimentar Hermanos Es Por El Bienestar Del Cuerpo Hay Cosas Que No Son Saludables Por Ejemplo El Puerco El Puerco No Lo Come Hermanos El Judío Y Nosotros Para Las Carnitas Somos Pero Buenos Ahora Usamos Nosotros Escrituras Como Estas Para Comer Cosas Que No Son Buenas Para El Cuerpo Y Usamos Escrituras Como Estas De Que Todo Se Puede Comer Se Come De Todo En La Carnicería Siempre Cuando Haga Acción De Gracias Y Cuando Se Ore Por Los Alimentos Pero Por Eso También Después Estamos Batallando Con Problemas Físicos Ahora Eso Nada Tiene Que Ver Con Esto Solamente Le Estoy Diciendo Que En Aquel Tiempo Ya Había Este Problema De Cómo Se Adoraba Dios Que Se De Hacer Y Que No Se De Hacer Y Por Ejemplo Corintios Primera De Corintios Dice Que En Las Carnicerías Había Carne Que Había Sido De Animalito Sacrificados A Los Ídolos Y Por No Desperdiciarlas Se Vendía Y Algunas Personas Creyentes Compraban De Esa Carne Y La Consumían Y Para Algunas Otras Personas Creyentes También Decían Lo Que Estás Comiendo Fue Sacrificado A Los Ídolos Entonces Pablo Decía Si se Toma Con Acción De Gracias Nada Es Impuro Sino Que Pues Que Hay Gente Hermanos Que Que No Cree Que Sea Real Este Virus Otros Creen Que Es Un Invento Del Gobierno Para El Nuevo Orden Mundial Otros Están Creyendo Que 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 A Pesar De Que Existe El Virus Pues No No Tenemos Por Qué Afectarnos Tanto Otras Personas Tenemos Los Dos Extremos Las Personas Que Que Ni Siquiera Usan Un Tapabocas Y Ni Siquiera Les Importa Y Otros Que Todavía Están Encerrados Mirando Por La Ventana Mirando A ver Si Aparecen Los Zombies O A ver Si Aparece Por Ahí El Anticristo Con Mucho Miedo Con Temor Tenemos Los Dos Extremos Yo Estoy Tratando De Mantener Una Balanza Como Lo Hacía El Apóstol Pablo Es Que El Apóstol Decía Bueno Si Si Tu Comida Le Delante De Dios O Sea Tú Y Dios Pero No Quieras Envolver A Los Demás Ni Quieras Hacer Que Los Demás Participen Ni En Un Extremo Ni En El Otro Si Yo Tengo Miedo Yo Quiero Que Todos Tengan Miedo Si Yo Soy Una Persona Que No Tiene Miedo Yo Quiero Que Todos No Tengan Miedo Eso Está Mal Ante Los Ojos De Dios Hermanos La Iglesia Es Multifacética La Iglesia Es Multicultural La Iglesia Es Multisocial Tenemos Todo Tipo De Personas Entonces Tenemos Que Entender Y Cuidar A Nuestros Hermanos Hermanos Y Ser Tolerantes Y Ayudarnos Por Eso Dice La Palabra Bienaventurado El Que No Se Condena A Si Mimo En Lo Que Aprueba Si Tú Lo Apruebas Verdad Y Tú No Sientes Condenación Por Lo Que Haces Si Te Vas A Comer Un Coctel De Camarrones Pues Cómetelo Pero No Pidas Que Aquel Que No Se Lo Come Que Queras Que Se Lo Coma Porque Tú Lo Estás Consumiendo Y Luego Lo Tienes Que Hacer Es Orar A Dios Para Que Dios Santifique El Camarón Si Que No Vamos A Discutir Eso Solamente Les Estoy Diciendo Que Hermanos En Tiempos Como Estos Amados Del Señor Va Haber Personas Que No Van Asistir Está Bien Hermano Quédense En Casa Antes Bien Yo Hermanos Estoy Estoy Aquí viene El Si Alguna Exposición Que Usted No Quiera O Se Sienta Inseguro Eso No Quiere Decir Que No Tiene Fe Eso No Quiere Decir Que Que Está Dudando De Dios No Más Bien Estamos Estamos Recordando Lo Que Hablamos La Semana Pasada Precaución Somos Sabios Pero También Hermanos Somos Hermanos Prudentes Muy Importante Ser Prudentes Hermanos Entonces Número Uno No Apresure La Visita A La Iglesia Si No Quiere Llegar Está Bien Hermano Quédese Los Servicios Van A Ser Transmitidos Un Poquito Más Tarde O Al Siguiente Día Así Que Los Invito Hermanos A Que Se Queden En Casa Los Que Todavía Están Encerraditos Muy Importante Los Que Tienen Condición Médica Previa Mejor Cuídense Hermanos Quédense En Casa Si Usted Tiene Algún Problema Físico Alguna Deficiencia Usted Es una Persona Que Está Batallando Con La Presión Arterial Tiene El Colesterol Muy Alto Padece De Diabetes Uy Pues Ya Van A Decir Todos Se Van A Caer En La Casa Pero Más 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 Si Esto Es Una Persona Mayor De 60 Años Mire Mi Recomendación Pastoral Es Quédese En Casa Quédese No Se Preocupe Los Servicios Van A Continuar Abrimos Pero No Quiere Decir Que Todos Tienen Que Estar Aquí Ni Tienen Que Sentirse Obligados A Estar Pero Hay Gente Que Si Quiere Estar Quiere Venir A Cantar Adorar Al Señor A La Comunión De Los Santos Ahora Si Usted Es Una Persona Con Una Previa Condición Médica Y Es Mayor De 60 Años Yo Le Recomiendo Quédese En Casa Yo Sé Que Tiene Ansia Por Ver A Los Hermanos Por Venir A La Comunión De Los Santos A La Adoración Es Muy Diferente Adorar A Dios En La Casa Que Adorarlo Aquí En La Iglesia Hermano Se Siente Muy Diferente Pero Yo Les Pido En El Nombre De Cristo Jesús Que Si Tiene Estas Deficiencias Quédese Y Aún Si Usted Siente Que No Es Seguro Quédese En Casa Está Bien Le Prometo Que Yo No Voy A Permitir Que No Hay Un Juicio Contra Nadie Que Tampoco Hay Un Señal Miento No Lo Voy A Permitir Hermanos Vamos A Ser Muy Tolerantes Muy Pasivos Muy Hermanos A Comprometidos Con Esta Con Con La Relación De Los Santos Hermanos Con El Compañerismo Las Reglas Y Las Instrucciones Que Se Nos Han Dado Por Favor Les Pido En El Nombre De Cristo Jesús Que No Venga Con Actitud Arrogante Hermanos No Venga Exigiendo Demandando No Venga Hermanos Atropellando A Los Sugieres Diciéndoles Que Es Lo Que Ellos Tienen Que Hacer O No Que Hacer Con Mucha Humildad Vamos A Llegar Vamos A Obedecer Y Obedezca Hermanos Ayúdenos Ayúdenos Por favor No 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 Seamos Arrogantes No Seamos Personas Que Atropellamos A Los Demand Ni Tampoco A Las Autoridades Hermanos Sometámonos A Los Sugieres Amados Esperemos Nuestro Turno Si Nos Sientan En Un Lugar Sentémonos Si Hay Alguna Incomodidad Donde Se Va A Sentar Hágalo Saber Y Con Gusto El U Va Va Tratar De Buscarle Otro Lugar Pero Por Favor No Llegue Exigiendo Ni Demandando Vistámonos De Humildad En El Nombre De Cristo Jesús Hermanos Básicamente Esas son Las Instrucciones Que Tenemos Para Ustedes Para Reabrir La Iglesia Domingo Primer Servicio A Las Ocho Segundo Servicio A Las Diez De La Mañana En Inglés Tercer Servicio A Las Once Treinta En Los Dos Servicios De Las Ocho Y De Las Once Treinta Habrá Los Veinte La Palabra Trataremos De Acortar El Tiempo Domingo Seis De La Tarde Y Miércoles Seis De La Tarde No Hay Actividad Para Los Niños No Hay Núrcer Y Para Los Bebés Está Pendiente Mayores De Trataremos De Ser Breves Y De Reenviarlos A Su Casa Lo Más Pronto Posible Terminar Los Cultos Apresurarlos Un Poquito Obviamente Va Haber Un Tiempo De Adoración Queremos Adorar Al Señor Queremos Tener Un Tiempo De Comunión Con El Señor Levantar Manos Adorar Al Señor Orar Los Unos Por Los Otros Obviamente Con El Distanciamiento Hermanos Obedeciendo Las Reglas Sometiéndonos A Las Reglas Trayendo Nuestra Mascarilla En La Puerta Va A Ver El Gel Antibacterial Para Las Manos Ir A Lavarse Las Manos Después De Cada Uno De Los Servicios Se Va A Dar Una Pasadita A Las Sillas También A Las Puertas También A Los Baños Una Pasadita Con Alguna Con Bien No Se Preocupe Por Los Músicos Ya Se Le Dio A Cada Uno Su Própio Micrófono Su Própio Instrumento Los Instrumentos Que Se Comparten Que Son La Batería Y La Y El Piano Van A Ser Desinfectados Cada Servicio Cada Van A Tener Los Productos Que Necesitan Algunas Toallitas Antibacteriales Entonces Va Llegar El Pianista O Va Llegar El Una Toallita Y Va A Limpiar Su Área De Trabajo Y Luego Hermanos Los Músicos Y Los Que Cantan Ellos Vienen Con Su Própio Instrumento Vienen Con Su Própio Micrófono Se Van A Conectar Y Listo Distanciamiento Tendrán Su Mascarilla En Algún Momento Los Que Están Cantando Tendrán Que Bajar Su Mascarilla Para Poder Cantar Por favor Hermanos Entendamos Seamos Pacientes Y Hagámoslo En El Nombre Del Señor Hermanos Entonces Que Dice El Salmo 84 Versículo 10 Hermanos Porque Mejor Es Un Día En Tus Atrios Que Mil Fuera De Ellos Escogería Antes Estar A Las Puertas De La Casa De Mi Dios Que Habitar En Las Moradas De Maldad Por Eso Decía Yo Cómo Es Posible Que Se Abran Los Casinos Pero Que No Se Abra La Casa Del Señor Hermanos Una Vez Más De Leo Salmo 84 Versículo 10 Porque Mejor Es Un Día En Tus Atrios Que Mil Fuera De Ellos Escogería Antes Estar A Las Puertas De La Casa De Mi Dios Que Habitar En Las Moradas De Maldad Porque no Oramos Padre Ayúdanos Oh Dios Ayúdanos Señor Bendícenos Ayúdanos A Reabrir Señor De Una Manera Ordenada Que Tu Casa Señor Sea Ese Lugar De Refugio Ese Lugar De Alabanza De Adoración Ese Lugar Señor Donde La Gente Encuentra Paz Encuentra Compañerismo Encuentra Amor Encuentra Restauración Que Volvamos Otra Vez A Activar Señor El Gran Significado Que Tiene Columna Y Valuarte De La Verdad Luz Para Los Perdidos Señor El Lugar Donde Está Esa Fuente De Agua De Vida Que Salpica Vida Eterna Señor Que Nos Bendice Que Satisface Nuestra Hambre Nuestra Sed De Ti Señor Bendíganos Este Domingo En Los Cuatro Servicios Señor Ayúdenos En El Nombre Maravilloso De Cristo Jesús Nos Ponemos En Tus Manos Amén Señor Amén Recapitulando Las Instrucciones Amados Denos Una Llamadita Mañana Jueves Entre Las Diez No Todos Lo Van A Hacer Yo Entiendo Pero Por Lo Menos Nos Va Dar Una Pauta Para Saber Que Es Lo Que Tenemos Que Hacer Y Cómo Lo Vamos A Hacer Cualquier Servicio Que Usted Llegue Comenzando Este Domingo Por Favor Use La Mascarilla Si Eso Es Para Los Que Nos Visitan Que No Tienen El Conocimiento Pero Usted Que Es Una Persona Con Ya Con Que Ya Me Escuchó Hermanos Y Que Es Obediente Y Sometido Y Humilde Irreverente Pues Usted Va Traer Su Mascarilla Respetando A Los Hermanos Si Usted Tiene La Fe Para No Usar Mascarilla No Lo Va A Hacer Hermanos Por Por Usted El Domingo Será Un Gusto Verles Saludarles En Nombre De Cristo Jesús Anuncios Hermanos Antes De Irme Terminar Esto Este Sábado A las 8 AM Quiero Hay Algunas Cositas Que Vamos A Hacer Aquí Voy A Invitar Algún Carpintero Que No Vaya Trabajar El Sábado Que Venga Y Me Ayude Vamos A Hacer Una Plataforma Pequeña Porque Vamos El Balcón Se Tura El Poco Sillaje Que Tenemos Aquí Abajo Vamos A Usar El Balcón Entonces No Quiero Tener La Cámara Allá Arriba Y Se Van A Seguir Reenviando Todos Los Cultos Se Van A Grabar Y Se Van A Se Van A Subir A La Website Y A Youtube Así Que Ahí Van A Por Lo Tanto Hac Alguien Que Me Para Hacer Esta Plataforma Este Sábado Ya Hasta Va Estar El Material Aquí Va A Ser Pequeñita Muy Sencilla Luego La Vamos A Arreglar Cosméticamente Y Todo Aquello Sábado 8 De La Mañana También Hermanos Van A Encontrar Que Se Rehizo El Estacionamiento Quedó Muy Bonito Hermanos Se Arregló El Techo Se Hicieron Muchas Cosas Aquí En La Iglesia Va Encontrar Muchas Cosas Si hubiese Algún Hermano Que Quisiera Venir A Ayudarme Este Sábado Pues Aquí Voy A Estar A Las 8 De La Mañana Ya Van A Estar Las Plantas Aquí Para Arreglar Limpiar Un Poquito Las Las Fosas Limpiar Un Poquito Ahí Los 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 planteros Podar Hermanos A Limpiar Bien Sopletear Quiero Que La Casa Este Del Señor Este Bonita Hermanos Si Queremos Recibirles A Ustedes Con Mucha Higiene Con Muy Buena Voluntad Con Buenos Propósitos Y Bendecirles Y Que Se Cumpla Lo Que Siempre Nos Ha gustado Hermanos Que La Casa Del Señor Este Limpia Bonita Hermosa Que Sea Un Lugar Digno De Lo Que Es El Pueblo Del Señor Y Digno Del Dios Al Cual Servimos Amados En Todas Nuestras Posibilidades Espero Que Algunos Hermanos Me Puedan Venir A Ayudar A Él Les Encargo Hermanos De Favor De Favor Si Los Grupos Ministeriales Hermanos Se Están Reinventando Hermanos Ya No Tenemos Se Canceló La Semana Familiar Que Empezaba Precisamente Hoy Hoy Comenzaba Se Está Suspendida Ya Hermanos Pues No Vamos A Poder Tener Las Reuniones Pero Algunos Ministerios Se Están Reinventando Hermanos El Ministerio De La Cafetería No Sé Si Va A Tener O Ya Tuvo Su Reunión Obviamente Iban A Tomar Las Medidas Adecuadas De Distanciamiento Y Todo ello Así Que Algunos Se Están Reinventando El Ministerio De Los Jóvenes Van A Tener Su Reunión Este Viernes Yo Voy A Estar Aquí Para Supervisarlos Y Para Decirles Algunas Reglas Voy A Para Decirles Que Es Lo Que Se Tiene Que Hacer Así Que Los Jóvenes Se Van A Reunir Obviamente No Creo Que Vengan Muchos Pero Hermanos Yo Voy A Estar Aquí Para Supervisarles Que Haga El Distanciamiento Que Usen La Mascarilla Y Ellos Ya Sabe Que Se Batalla Un Poquito Más Con Los Jóvenes Pero Vamos A Yo Voy A Estar Con Ellos Ministeriales Están Reinventando Hermanos Y Que Bueno Están Haciendo Sus Reuniones Sus Juntas Hermanos Y Lo Están Haciendo Conforme A Las Reglas Que Se Les Ha Dado Hermanos Así Que Háganlo Tenemos Que Salir La Iglesia Tiene Que Continuar Tenemos Que Hacer La Obra Del Señor Hermanos Entonces A Todos Los Ministerios Se Les Dio La Posibilidad De Que Se Reinventen De Que Se Reúnan De Que Hagan La Obra Hablé Con Hermano Cordero Le Dije Hermano Si Van A Reabrir Ya Las Células Bueno Pues Las Que Las Abran En Servicios En Los Y Volver A Echar Andar Sus Ministerios Así Que Los Jóvenes Hermanos Pues Estaremos Orando Por Ellos Y Todos Los Demás Ministerios Hermanos Los Que Puedan Pues Que Lo Hagan En El Nombre De Cristo Jesús Esos Son Todos Los Anuncios Hermanos Este Sábado Aquí Los Espero El Domingo Les Estaré Dando Más Anuncios También Sobre Misiones Muy Importante Así Que Hermanos Les Agradezco Mucho Yo Creo Que Eso Es Todo Por El Momento Cualquier Pregunta Denme Una Llamadita O Comuníquese A la Iglesia Recuerde Si Va A Venir El Domingo Una Llamadita El Día De Mañana Se Lo A De La Tarde Muchas Gracias Hermanos Ya No Vuelvo Yo A Sentarme De Esta Manera A Volver A Exponer Hermanos La Palabra De Esta Manera Si Es Que No Volvemos A La Situación Verdad Pero Hermanos Así Todos Los Servicios Van A Ser Transmitidos Si No Puede Llegar No Se Preocupe No Se Preocupe Hermanos Todo Va A Estar Otra Vez En Youtube Y En la Website De La Iglesia Muchas Gracias Hermanos Y Que Dios Me Los Bendiga Y Que Dios Nos Saque Adelante Con Todo Esto Bendiciones Amén